...ha confiado de nuevo en la sevillana Carmen de Giles... ...para el diseño y la confección del tipo... ...y lo que es el forillo, el cabaret de ras artesano. Ya estoy aquí a los chopecios, no me quedaba más camino... ...y a la cola que hay afuera, no debería haber venido... ...y aunque no haga ningún mal, no me queda dignidad... ...me muero sin ver un vecino... ...una vez dentro ya te empieza a relajar... ...y vas dejando atrás tu cruz y tu calvario... ...con la sonrisa que te brinda al verte entrar un montario... ...por lo que veo, esta es su primera vez... ...no se avergüence tranquilo... ...coja un plato y sírvase de estos colones... ...son cinco perejones que son dignos de un margen... ...ya sentados en la mesa va perdiendo la vergüenza... ...y al abrigo de un pujero y un trozo pan tiene fuerza... ...va levantar la cabeza... ...y alivia a los voluntarios que porquitarían su alma... ...corazones solidarios que en este mundo canalla... ...no han todo a cambio de nada... ...ay, ay, 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 ay... ...alguer te atiende en la puerta... ...milagros te sirve el menú de la casa... ...limpia los platos, remedio... ...salvado recoge, cocina esperanza... ...ellos no entienden de crisis... ...ni de predicciones, ni tantos porcientos... ...que de lo que entienden es de dignidad y de respeto... ...y hacen por eso que no tienen nada... ...más que este puto... ...más que este puto gobierno...